Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Rescuendo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Regresemos de número Solo en truendo de horizontes Seremos miles Regresemos de número Solo en truendo de horizontes Seremos miles Y más Y más y más Y más y más Cayúlmate, yo no quiero descansar Y más y más Ya A través de la gran oscuridad Y más y más allá Every day we escape Losing all of our faith We can't live this way Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away As far as the pain will take me Every day I feel time Slipping, passing, skimming by All the words I could say Just can't really seem to stay Feel me slowly fade away As far as the pain will take me It's It's Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Every time I divide all the fractions of my mind, take away all the pain, give myself another day. Every day I decide if we'll ever see the sign. I ignored all the lines, showing me eternal life. Showing me eternal life. I'm sorry. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!